Gracias por ver el video. 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 A jugar, derecho a estudiar, a jugar, a cantar. Entonces lo importante para mí es comer. Derecho a estudiar, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a escribir y ya. Derecho a estudiar, derecho a la educación, derecho a la libertad, derecho a tener un trabajo y muchos derechos más. No sé por qué es importante la nacionalidad. Derecho a la normalidad, derecho a jugar, derecho a aprender, derecho a respetar los maestros, la maestra y a mi padre y a mi madre. Derecho a una nacionalidad, derecho a reír, derecho a estudiar, derecho a respirar. Derecho a la salud, derecho a que los niños y niñas sean respetados. Todos tenemos derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a jugar y a invertir. Derecho a la vida, derecho a un lugar. Derecho a la alimentación. Segundo grupo, ¿pueden pasar? ¿Pueden sentarse en la silla? ¿Están todos aquí? Bueno, hola, ¿cómo están? Bien. Gisney, ¿puedes pararte aquí y decirme cuál es el derecho más importante? ¿El derecho más importante? Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Gismey Y le vengo a decir el derecho muy importante El derecho muy importante es la educación ¿Y por qué la educación es muy importante para ti? Porque hay muchas personas que salen a la calle y hay que no tienen educación Bueno ¿Cómo, cómo, cómo qué? ¿Cómo? Como, como que se tiran como cosas arriba de uno sin educación Sí, algunos no se respetan, hacen bullying Ajá No se saben comportar Bueno Y también hay algunos que pelean entre sí Bueno, muchas gracias Gismey De nada Yo me llamo Yaudi, soy todo lo derecho Ya Yo me llamo Dali, derecho a jugar Yo me llamo Dali, derecho a la libertad Yo me llamo Mariana y derecho a la ayuda Me llamo Dali, derecho a la libertad Y derecho a la libertad Ella me necesita derecho a guardar Igualdad Me llamo Mariana y derecho a la libertad ¿Cuál es la materia que más te gusta? Matemáticas de los españoles y el recreo, ¿te gusta? Sí. ¿Qué juegas? Tomado. ¡Madre! 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 Cada niño y niña que seamos atrás debe de dar la voz de a ella. No puede quedarse callado. No más violencia contra los niños. Es importante tener un nombre. Porque si tú vas a una comunidad y te dicen, ¿cómo te llamas? ¿Qué tú le vas a decir? No sé, estoy, estoy arretada. Y no conozco a mi familia. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir eso? Tú tienes que apuntar a la joven que tu mamá, a la hermana que tu mamá, que yo, a la... ¿Ustedes vienen hablando, fíjate? No, ¿ustedes vienen a la tarde? Yo sí. Yo no, te lo voy a hacer hasta la noche. Mi mamá me ayudó. ¿Cómo están? ¿De qué están hablando? ¡Váyansele ahí que usted no se le pueda! ¡Váyansele aquí! ¡Puja, chato! No vamos a tratar de así. Todos los niños y niñas tienen que tener un derecho a la educación. Bueno, Anderlin, ¿me puedes decir el derecho más importante? ¿Puedes bajarte aquí? El derecho más importante... Hable fuerte, fuerte, mirando por acá. El derecho más importante, yo veo que hay dos derechos que son importantes aquí. Bueno. Y como ya dijeron, derecho a la educación y el otro, derecho a la igualdad. ¿Y por qué el derecho a la educación y el derecho a la igualdad es importante para ti? Porque el derecho a la igualdad es que cuando tú ves a otra persona y la ves como que todo demás le quieren como hacer bullying a esa otra persona, que el derecho a la igualdad tiene que ver que tú vayas a ayudar a un amigo, que tú vayas a encontrar, que veas que otros le tengan lo maldad. Bueno, ¿y la educación? Y la educación, que necesita aprender detalles importantes en eso, o como aprender, como yo dije. Y también, además de aprender también el derecho a la educación, tiene que ver como cuando van a un colmado, que te pueden hacer engañar si tú no lo aprendes. Te pueden engañar con tu devuelta. Está bien, un aplauso para Andely. En este año ya han ido demasiadas mujeres muertas, que eso da pena, y uno quiere que le tomen en cuenta a uno con eso, de que ayuden a uno con eso, porque ya uno no quiere más, más violenta con nosotros las mujeres, de que los hombres no semos hijos de ellas, de ellos. Si ellos tienen alguna inquietud con nosotros, ellos deben de llamarnos. Si no nos quieren llamar a nosotras, pueden llamar a un familiar de la mujer y hablar con la familiar de la mujer, para que a ver si eso se arregla, pero ellos no tienen que matar a nadie. Ya una más no se quiere de que maten, porque ya, conchale, demasiado. Ellos no han parido mujeres. Ellos hacen sus hijos, sí, pero no tienen derecho de matar a nosotros las mujeres. No tienen derecho de matarla. Yo lo que pido de que, por favor, de que nos ayuden, toma eso, que nos ayuden. Que ya no se quiere más. Una violencia de nosotras las mujeres no se quiere. Demasiado muerte en este año, y el año está corto todavía. Muchas gracias. Eso es todo para decirles. Muchas gracias, señora Carmen. ¿Y qué afecta la basura en la comunidad? ¿Qué afecta? O afecta muchas cosas. Como por ejemplo, trae enfermedades, puede contraer el zika, puede contraer el dengue, puede contraer diarrea, vómito, cosas así. Una cosa que también es importante decir, que también, que si van a echar cualquier desperdicio a los zafacones, que se tomen en cuenta que no tengan agua, porque eso puede ocasionar dengue. Y como está la tasa de enfermedad del dengue, es conveniente que cuando se vaya a echar una basura, botarle el agua y mantener los zafacones adecuadamente tapados. Tengo mucha agua, voy a beber un poco de agua. Ay, me dolió mucho la barriga. Ay, me dolió el baño. Ay, me dolió mucho la barriga. 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 No. Toma ese, ese agua es purificada. Bébetela. O sea, que no te pases como Paulina. No te la bebas. Hola, mi nombre es Eduard, le vengo a hablar del agua. El agua, antes de comer, se tiene que lavar las manos, se tiene que lavar las manos, porque lo contaminan y le da, le da vómito, diarrea, y por eso se tiene que lavar las manos. En la comunidad todos tenemos deberes de, si vemos que la comunidad está sucia o algo, todo, todos nos juntamos y empezamos a recogerla. Vamos un grupo por aquí, un grupo por allá, recogemos la basura y dejamos nuestra comunidad y los deberes que hay en nuestra comunidad, nosotros los cumplimos y los derechos también. Hey, Nelson, yo sé que tú eres muy bueno parando. Ahora yo te quiero decir que te voy a firmar. Gracias a Dios, me van a firmar por fin, por fin, tanto lucha, tanta lucha. Ahora puedes ir a buscar tu mano. Mañana ya que... está bien. Mi hijo, dígame, ¿y usted por aquí? Yo le tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Pero no me digas que me firman al muchachito? Sí, lo fui. ¿Pero cuándo fue eso? Ayer. ¡Ay, Dios mío, pero mira! ¡Pinguino, ven acá! ¿Tú llegaste allí del play y tú no me dijiste que te habían firmado? No, no. Ven acá, siéntate ahí. ¡Ay, Dios mío, mi muchachito, por fin vamos a salir de esta miseria! Señor, gracias, Dios mío. Pero espérate, espérate. Pero hay un problema. Es que... Usted sabe que mi papá y mi mamá eran haitianos. Entonces, ellos no pudieron declararme. Tenían problemas con eso. Por el problema, usted sabe, de los documentos y eso. Y entonces, yo tampoco he podido declararme al muchachito. No se preocupe. Yo tenía un muchacho que... que platicaba con él. Yo le tendría que haber un par de los papeles de él. ¿Ah? ¿Usted cree que ya me dé los papeles de él? No. Ah, pero vamos para allá. ¿Cuándo podemos para allá? Sí, vamos. Hoy. Ah, pues entonces ahorita yo me voy a bañar y usted me pasa a buscar yo. Yo si no... Pero nada, vamos a conseguir este cuarto. Tranquilo, que esos cuartos son de nosotros. ¿Ah? ¿Vinieron a buscar los papeles? Sí. Usted nos dijo que vinieramos hoy. ¿Qué tal? Sí. Secretaria, tráigame los papeles. Está bien, no se preocupe. Permítame. Bueno, diga, ¿cómo está? Bien. Diciendo los papeles. Bueno, por fin mi hijo va a tener papeles. Pero aquí dice que se llama Julio César Mendoza. ¿Y cómo yo voy a aprobar que él es hijo mío? Bueno, usted tiene que hablar con el que tiene adulta. Ahí yo no tengo papeles. Porque yo no tengo papeles. ¿Eso no va a ser un problema? ¿Usted se encarga de eso? Sí. Bueno, pues, bueno. Vamos a tirar para adelante. Di a él que sabe, ¿verdad? Vamos a ver si nos firma el muchacho. Muchas gracias. Ya usted sabe, estamos pendientes. Cualquier cosa le avisamos. Sí. ¿Alo? Sí. Vámonos, vámonos. Un saludo. Un saludo. ¡Alo! Dime. No, yo estoy aquí en mi oficina, pero no estoy haciendo nada por hoy. Mira, ve, baja para acá, ve. ¿Eh? ¿Qué viene también? Está todo baja, eh. Está bien. ¿Cómo está? Dígame. Mire, hay que le traje el alta al muchacho. Mire, pero este no fue el nombre que usted me dio cuando estaba en el Pleno. Es robada en el alta. No. Es que tú sabes que él no tenía ante nacimiento. Sí, pero usted, el nombre que él me dio, y la edad, y la fecha, no está aquí. Cuando él me la dio allí en el Pleno. No podemos así. Yo podía hacer algo por usted, pero estoy viendo que no, que no puedo hacer nada por usted. Me acuerdo. Que así, usted está feo. Usted está feo. Usted está feo, feo. Feo, feo. Feo, feo. Porque él me dio un apellido que decía Yanni, aquí uno le dice Yanni. Usted está feo. Está feo, oye. Y así, mire, si usted tiene otro pleno, avísenme, porque este no es el documento que me dio el muchacho. Está feo para feo. Mire, a ver si usted hace algo por ahí, porque eso no es. Cuando tiene papeles, no pude filmar. Y los niños y niñas tienen derecho a la música. Vamos a ver la papeles. Yanni. Diga, ¿qué quieres? Es un chingo de comida. Mire, muchacha, es que tú estás loca. Yo vengo de trabajar cansada para mantenerla a usted. Yo no mantengo hijo ajeno. Váyese de ahí. Destino, no lo trates, así te lo puede darlos a los niños. Si quieres, mañana viene a buscar un chismá. Gracias, a ver si... Este. Buenas, amigos. Hola. ¿Qué tienes que estar en el hospital? No me han apuntado. No me han apuntado. Vamos a ver para que te lleven para el otro porque te ha apuntado. Oye, ustedes tienen que hablar de uno. ¿Ustedes nos pueden apuntar a la escuela? Claro que sí, mi niña. ¿Cuál es tu nombre? Mayra en Medina. Mayra en Medina. ¿Y en qué curso estás? En qué... No, yo no estoy en la escuela. Ok, no estoy en la escuela. Ah, pues te voy a apuntar en primero entonces. ¿Nunca he ido a la escuela? No, nunca. ¿Y por qué no han caído a la escuela? Porque yo no tengo padre ni madre. Ok. ¿Y con quién tú vives entonces ahora? Yo soy huérfana, yo vivo sola. ¿Que tú vives sola? Yo ando en la calle. Ay, Dios mío. ¿Y no tiene una abuela ni un tío que se haya hecho cargo de ti? No, nadie. Ay, pero tu familia no son muy buena porque tenían alguien que hacerse cargo de ti. Pero te vamos a apuntar, ya está aquí apuntada en la escuela. Ya está aquí. De nada. Todos los niños y niñas tenemos derecho a una educación en una familia que nos proteja especialmente. No más violencia contra los niños. Todos los niños y niñas queremos sentirnos amados, comprendidos, respetados y cuidados por la familia y la sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!